Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Abraham y esto es Quitando el Miedo Bueno ya estamos aquí, hoy vengo con mi hermano Iván Hola que tal muchachos, buenas noches Y vengo con mi amigo Armando Hola amigo, muy buenas noches, estamos aquí en la famosa casona de Fidel Y pues bueno, venimos a explorar esta casa y pues como bien se mencionan los otros dos videos A desmentir o a ver que es lo que está pasando en esta casa Continuamos con este pequeño recorrido Algo que quieras decir Iván Pues no sé, yo la verdad es que, siendo sincero, si estoy un poco sugestionado se puede decir Pero ya me estoy tranquilizando, digo es, vamos a ver que es lo que está pasando aquí Yo igual lo que no se pueda aportar Es la primera vez que vengo a visitar una casa abandonada Y más si es muy famosa Ya que es la famosa casona de Fidel Todos la recordarán por el famoso caso del 2001 de La Mano Saluda El conductor que en paz descanse Juan Ramón Sainz Se cuentan muchas historias, leyendas, anécdotas, dientes de esta persona Pero, a final de cuentas, como aquí se le ha mencionado Una carga energética bastante distinta Bueno, pues así es la entrada Como pueden observar, la verdad es que sí está muy lóbrega Está muy oscura Digo, no hay luz Más que por la parte de afuera y las que traemos nosotros Y como tal, venimos nosotros A ver, güey ¿Ya está grabando? Sí, güey Amigos, en este momento Se nos ha recomendado Que nos pusiéramos cascarilla en los brazos En la parte trasera del cuello Y en la frente Esto es una protección Muy recomendada Pero, pues Por si cualquier cosa Cualquier cosa Pues ahora sí que Esto es lo que nos han dicho Bueno, como todas las grabaciones que hemos tenido No queremos grabar a nadie A grabar a nadie Venimos en zona de paz Ya que dicen que aquí La verdad es que está el señor tenebroso Entonces Venimos con todo Venimos con todo Respeto, señor Oye Acá Como ven Como ven Que aquí toda la casa Ya está Como que vandalizada O hasta en el libre eje La historia de esta casa Que tiene 120 años Y la historia de la maldición empieza Porque aquí Vivían dos ancianos Y su nieto Llamado Fidel El joven era Todo un desmadre Para acabar pronto Uy, no me metes Aquí está bien chiquito Wow, qué casual Y empezó a Están rechinando los muebles No sé si sea porque venimos caminando Pues el peito es de madera ¿Cómo te metes en medio? ¿Eh? ¿Cómo se mete en medio? Entonces Aquí abajo Fidel hacía ¿Cómo se dice? Ritos satánicos Y en la parte de abajo También Hacía Con sus amigos Urgías Y se drogaban Y un día El joven Mató A sus abuelos Dejándolos en su cama Desnudos Con una estaca Clavada en el corazón A cada uno Para que él después Se matara en el baño Se ahorcó Con una cadena Tiempo después Después En esa misma Él en el baño Dejó una nota Diciendo Diciendo Señor Perdóname Pero no podía dejar A mis abuelos Con este sufrimiento Y la nota Y la nota También incluía Unos Signos satánicos Diez años Después Una señora Llamada Pati Habitó la casa Con su marido Pero de ahí Ella tuvo que salir Corriendo Porque Había Muchos Fenómenos Paranormales Esta casa Se hizo muy famosa Por Por un programa Llamado La mano peluda Vino Juan Ramón Sáenz A hacer un programa En el cual Declaró Muchos Fenómenos Paranormales En este baño Creo que fue Donde se mató Fidel Oh Manches Mira esto Ay Don pendejo Oye nomás Mira 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 que está Podriendo el piso Casa Tan impresionante Cuidado Porque está Podriendo el piso Ajá No te metas ahí Este Está viniendo El techo Abajo Bueno Las monedas Estas Están Hechas De cabo Recuerden Fíjate Donde pisa Porque está Tornando el piso Como les comentábamos Es una casa Más de cien Terencianas Por un O otro motivo Esa La casa Poco a poco No sé Se derrumba Y pues bueno Acortando un poco Mira Parece una cara ¿No? Sí Parece una cara ¿Dónde? Aquí Sí Sí Podemos ver Que son Muchísimos Cuartos ¿Escuchaste? Sí Guau Aquí hay muchas puertas A la vez Aquí se siente más De verdad Son muchísimos Cuartos ¿Qué es lo que se siente más? No, 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 no. A esta historia, esta casa fue muy famosa, ¿no? Fue yo. ¿Puede mi tenis? Acotando la historia, en el año de 2001, el famoso conductor que en paz descanse, Juan Roman Sainz, vino a hacer un envío en esta casa. Y, pues bueno, mucha presencia paranormal. Desafortunadamente, el señor Juan Ramones no aguantó la presión y decidió terminar el envío. Esta es la parte de los temblores. Pero, esta casa se menciona que, mucha presencia paranormal. Y, pues bueno, también hay ritmos mecánicos. Que obviamente, no vamos a mostrar por no querer invocar malas energías. Pero, lo que sí les puedo mencionar, que es que... No me explico por qué rechina. Porque es todo de madera. Ya acá abajo hay madera. Y además el son de paz. No sé, pero la carga se siente muy pesada. Excelente. Sí, sí, sí. No es mala onda, pero hasta ya me está dueliendo la cabeza. Y la verdad es que ni en el canteón me sentía tan bien. Hay que recordar, amigos, que es una casa muy entera. Es una casa muy fuerte. No venimos con el canteón, pero no venimos con el canteón, pero ahorita puedo mencionar que está a una temperatura ambiente de esta casa. Pero, puedo mencionar que sí tengo miedo, porque es la primera vez que visito esta casa. Y que, a finales de cuentas, pues yo me vengo con todo respeto. Con todo respeto, sea lo que hay aquí. Y me voy a mencionar que, pues ahorita, el ambiente es tranquilo. Y me voy a mencionar que sí se siente una cara muy pesada. Vamos a ir al sótano, que era donde Fidel hacía sus ritos satánicos. Y me voy a decirte si se siente un poco más. Y me voy a decirte si se siente una cara muy buena. Y me voy a decirte si se siente un poco más. Como es que se siente una cara muy buena. Está rechinando aquí la madera Ahí ya está roto Ahí el piso ya está podrido Vamos para abajo Miren aquí Es lo del piso de arriba Uy se vive bien el oro A ver Estamos en el sótano amigos Donde Fidel hacía sus ritos satánicos Al parecer ya quitaron todos los pentagramas Pero aún así Las cargas se sienten Porque son muy pesadas Porque pues aquí fue cuando se sentó Se veía el satánico Y aquí le fue pues Pues La historia Como se ve cuando uno sabe Él ya no quiso Él ya no quiso Bajar Mientras que todos los Los correspondientes De la magia Buena o blanca Por decirlo así Empezaban a limpiar este lugar Pero se menciona Que Hasta ahí Limpiarlo Yo que sí siento Fijo Y se recupera Miren amigos Les puedo comentar Que Aquí la temperatura Aquí Está empezando A bajar Poquito a poquito Miren esto Miren esto amigos Esta era yo creo que su puerta Se siente frío Sí se siente frío No la pared No la pared es fría Si bueno Si es un Estampas muy Muy antiguo Si Si Me duele mucho Medio Miren ya que aquí vienen a hacer sus limpias Sus cosas Como que encontraron algo ahí porque esos son los del seméfono Estos son los... Quítalos 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 Como Juan, ¿cuál va igual? Sí Quítalos 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 Mami Nos hay otro cuarto Ajá Otro Cuítalos Cuítalos ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso de ahí? ¿No son cruces a través? A ver, pues dame un chance. ¿Dónde? Es como el cuarto de lavado aquí. Obvio que se escuche bien. Como que quemaron algo aquí, ¿no? Sí. No sé. No, no, son los del agua y eso, las tuberías. Pues creo que sí, es el cuarto de lavado. Ajá. Y aquí está otro par. Esa es la salida hacia la... Bueno, no es la calle, pero... Es un cuarto sobre otro cuarto sobre otro cuarto. Así es. Vamos a tomar por la cadera. No, no. No, no. Sí, de hecho. Eso por aquí, abajo. Si, luego, luego se escucha. Si, luego, luego, luego. Voy a romper la madera. Vamos a decir que es un mentiroso pero en mi lámpara se le está bajando la pila. Cierto. Ahí en una cruz. Es uno de las de la cruz roja. Ah, si. Cuerpo de Ambulancias Comité Central Pues no amigos Aquí tampoco hay No hay nada ¿Eh? ¡Shh! 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 Así se ve la La casa sin Sin luz ¡Shh! 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 Gracias. Al parecer aquí ya no hay fenómenos paranormales. No le busques algo que no podamos atender en su momento, si los hay que se respeten y si los hubo se quedó de evidencia en el pasado, pero ahorita no podemos darles mucho al chingón. Entonces, ¿a qué venimos? ¿Eh? Ok. Si hay algo. O alguien. Hágase presente. O una señal. Ahora el famoso toqueo de la puerta. Uno sí. Dos no. Dos no. Dos no. Dos no. Dos no. Dos no. Dos. Dos no. Dos no. Dos. Gracias. 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 Y amigos, hemos terminado este pequeño recorrido. ¿Recorrer la parte de atrás? Vamos a recorrer la parte de atrás. Veamos que hay. Yo creo que lo vamos a terminar, ¿no? Sí, tengo. ¿Para quién señor? ¿Dónde? No lo tengo que encontrar. Amigos, hemos salido de la casa de Fidel, ¿no? De sus adentros. Estamos recorriendo ahora las afueras de su casa. Acá mencionan amigos que, sorprendentemente, el frío se siente más aquí afuera que en la propia casa. ¿Es la salida policía? Sí. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Como ustedes lo vieron, no hubo la gran actividad para normar. No descarto que no sea cierto. Mucho se dice de esta casa. Pero, por lo menos a nosotros no nos pasó nada. Por favor, despídete. Amigos, pues muchas gracias por acompañarnos en esta experiencia más. Cabe recalcar que sí, efectivamente, yo en lo personal sí me sentí muy con miedo al respecto. Ya que, por una u otro motivo, pues también la energía se siente muy fuerte, eso es un hecho. Pero han pasado más de 20 años desde que nuestro querido Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, ha venido a esta casa. Y, pues, ya no se siente esa carga energética que en su momento él comentaba y que él decidió cortar en la grabación. Cabe mencionar que, pues, no hubo algo paranormal. Sí se llegaron a escuchar tal vez como ruidos. De hecho, yo alcancé a percibir un pequeño silbido, pero nada fuera de lo normal. Y, pues, bueno, sí, este sí puede ser para mí un poco, porque sí sentí un poco de miedo al respecto. Y, pues, bueno, esto ha sido todo por este video, amigos. Espero que les haya gustado y, pues, no sé, Iván, ¿quieres dejar algún comentario al respecto? Sí, pues igual agradecerles que vean su video. De igual manera, pues, sí o en efecto sí se siente la vibra un poco muy pesada. Pero hasta ahorita, digo, la verdad es que sí vengo con un... Vengo un poco tenso, no vengo sugestionado, vengo un poco tenso, pero de igual manera creo que no nos pasó nada. Sí alcancé a escuchar algunas cosas y vi... No sé si pueda decirse a lo mejor dos sombras, pero pueden ser muchas cosas. Pueden ser el reflejo de las luces, etcétera. Pero digo, hay que dejarlos al... Al respecto, digo, hay que dejarlos en la duda. De igual manera, les agradezco mucho por ver el video y ojalá y les guste. Si quieren más videos, déjenlos abajo y a dónde podemos ir. Bueno amigos, no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita. Dejen sus comentarios a dónde quieren que vayamos a desmentir o a explorar. Y esto ha sido todo. Bye.